Esto es lo que los americanos hacen ahora, siempre están intentando intercambiar un poco de sus libertades en intercambio por la sensación, la ilusión de seguridad. Lo que tenemos ahora es una población completamente neurótica, obsesionada con la seguridad y la salud, y el crimen y las drogas y la limpieza y la higiene, y los gérmenes. Eso es otra cosa. Gérmenes. ¿De dónde viene este repentino miedo a dar los gérmenes? ¿Os habéis dado cuenta que los medios de comunicación constantemente nos traen historias sobre las últimas infecciones? Salmonella, E. coli, antivirus, gripe aviar... Y los americanos es que son muy fáciles de atemorizar. Todo el mundo está ahí echando sprays y rascando esto, y cocinando la comida de más, y limpiando repetidamente sus manos, tratando de evitar todo contacto con los gérmenes. Es ridículo. Y va a una... bueno, alcanza unas... ya unas cotas ridículas inmensas. En las prisiones, antes de que te diese una inyección letal, te inyectaban tus brazos con alcohol. Es cierto. No quieren que tú ya tengas una infección. Y puedes ver su punto de vista. ¿No querrías que algún tipo fuese al infierno y estuviese enfermo? Estamos sacando un poco lo divertido de la ejecución. El miedo a los gérmenes. ¿Por qué esos tontos y esos cobardes? Y siquiera te puedes tomar una hamburguesa decente. Esto de lo que... cocinan todo a tope. Porque todo el mundo tiene el envenenamiento de la comida. Oye, ¿dónde está tu sentido de la aventura, tu riesgo? Toma la oportunidad. Atrévete. ¿Sabes que mucha gente more en este país del envenenamiento de comidas cada año? Son 9.000. Eso es todo. Es un riesgo pequeño. Toma... toma riesgos. Polleteros cobardes. Aparte, ¿qué creéis que significa tener un sistema inmunitario? Es para matar a los gérmenes. Pero necesita práctica. Necesita gérmenes con los que practicar. Así que... Escucha. Si matas a todos los gérmenes alrededor tuyo y vives una vida completamente estéril. Cuando lleguen los que gérmenes, tú no vas a estar preparado. Y no te preocupes de los gérmenes ordinarios. ¿Qué pasará cuando algún super virus llegue y conviertas tus órganos vitales en líquido? Y mierda líquida. Y mierda líquida. Te diré lo que es lo que vas a hacer. Te vas a enfermar, te vas a morir. Y te lo merecerás. Porque eres un puto débil. Y tienes un sistema puñeteramente débil. Un sistema inmunitario. Déjame decirte una historia real sobre la inmunización. Cuando era yo un niño, en Nueva York en los 40, nosotros nadábamos en el río Hudson. Estaba lleno de mierda. De las clocas. ¿Vale? Nadábamos en mierda pura. Claro, para refrescarnos. Y en aquella época, el mayor miedo era la polio. Militis. Miles de niños mueren del polio. Cada año. ¿Sabes algo? Morían miles de niños. Pero en mi mecedindario, ninguno tenía polio. Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque nadábamos en pura mierda. De cloaca. Nos fortalecía nuestro sistema inmunitario. La polio nunca tuvo una oportunidad con nosotros. Estábamos templados en mierda pura. Así que, personalmente, nunca tomo ninguna precaución especial contra los gérmenes. No me da miedo la gente que tose, no limpio el teléfono, no cubro el asiento en el baño. Y si he hecho comida en el suelo, lo recojo y me lo como. Me lo como. Me lo como. Eso es lo que hago. Incluso si estoy en un café, en una cafetería, en Calcuta, la de la sección pobre, en la mañana del nuevo año, durante un puñetero levantamiento, Sucker Riot, se lo ves. ¿Tú sabes algo? A pesar de todo eso, de todo ese comportamiento arriesgado, nunca tengo infecciones. No las pillo. No tengo resfriados, no tengo virus, no tengo gripe, no tengo dolores de cabeza. ¿Y por qué? Pues porque tengo un buen sistema inmunitario. Y lleva mucha práctica. Rol.